Y luego este Gustavo Adolfo Infante comentó, ya ves todo esto que pasó con Rosita Pelayo, ¿no? Que lamentablemente murió, pero antes de eso Rosita Pelayo estaba en un pleito legal, pues porque le habían robado, ella decía que le habían robado, tenía varios pleitos, pues porque ella necesitaba ese dinero y a la hora de tener las operaciones y las cirugías a las que se tenía que someter, pues no tenía, no tenía el capital. Y entonces dice Gustavo Adolfo que él la estaba apoyando y él le propuso, le propuso irse con todo y arremeter contra las personas que le habían supuestamente robado a Rosita Pelayo y le propuso a ella ponerle abogados gratuitamente para ayudarla, pero ya Rosita no quiso. O sea, también Rosita ya estaba muy desgastada físicamente como para meterse en un conflicto legal, pues que ni la vida le iba a dar, ¿estás de acuerdo, no? No, y aparte pues broncas, pues se iba a ir más pronto. Siempre esos pleitos, esos líos como que avejentan a la gente o pues te hacen la vida más pesada. Exacto. Entonces, Gustavo, pues fíjate, la gente que luego lo anda criticando y todo, pero es un buen amigo, o sea, él sabe ser amigo, apoya a sus amigos y en el caso de Rosita, al verla, que no podía solventar un problema legal de ese tipo, pero que necesitaba el dinero, pues él le ofreció los abogados que él tiene para que la asesoraran y ayudaran en ese problema. Pero pues Rosita ya no pudo tomar la ayuda y no quiso, pues porque era un desgaste físico y emocional brutal. Las últimas apariciones de Rosita se veía muy cansada, ¿no? Sí, sí, lamentable de las últimas muertes de este año. Sí, pues ella y Cristina Pacheco, ¿no? Son los recientes fallecimientos en el espectáculo y que pues a todos nos dejaron con este sabor de boca amargo de ver sufrir a las personas, porque también a la señora Cristina Pacheco pues sabíamos que estaba muy delicada y se veía en su última aparición cómo le dolía despedirse, ¿no? Cómo ese no era un deseo el retirarse, pero la salud la obligó. Exacto. Así es. Bueno, y tenemos encuesta este día. ¿Qué te parece? Dice, ¿crees que las bromas del Campi Pérez son muy pesadas? El 80% dice sí y el 20% dice que no, que están muy pesadas las bromas. Bueno, se burlan mucho de sus compañeros.